sean todos bienvenidos a este webinar en español yo voy a ser el presentador el día de hoy mi nombre es albert quisiera iniciar con algunos recordatorios generales sobre la plataforma y su uso y luego nos adentraremos en otros tópicos según va avanzando el tiempo el primer punto es que my tax prep office es una aplicación web así que está corriendo en un navegador nosotros recomendamos google chrome porque esto optimiza el resultado que podría obtener un usuario así que para tener los mejores resultados posibles al utilizar nuestro software la recomendación es sencilla utilizar google chrome segundo las actualizaciones del sistema como ya dije una aplicación web así que las actualizaciones llegarán en la forma de una notificación que aparecerá en la ventana en una ventana emergente en el centro de la pantalla y siempre tendrán dos opciones una para aplicarla en ese momento y una para aplicarla más tarde nosotros no recomendamos postergar sino aplicar en ese momento las actualizaciones del sistema de igual manera es una buena idea mantener el navegador al día a fin de que el desempeño siempre se mantenga óptimo al utilizar el software cualquier usuario puede cambiar el año fiscal con el que desea trabajar al utilizar este menú arriba a la derecha hay un menú desplegable y al hacer clic en él se puede cambiar de año fiscal con sólo hacer clic en el año correspondiente eso sería todo para moverse de un año fiscal a otro en cuanto a cosas como manejar las notificaciones del sistema normalmente aparecen en una campanita que se ubica arriba a la derecha en este caso la campanita no está porque tengo una cuenta de prueba pensada o preparada para esta demostración otra cosa que es bueno que el usuario sepa es la capacidad de cambiar la contraseña haciendo clic en el nombre de usuario arriba a la derecha está la opción change password como el IRS requiere o recomienda por motivos de seguridad cambiar la contraseña cada 90 días pues aquí está la opción para hacer eso como es una aplicación web es fácil cambiar a el zoom o sea el tamaño de la letra en la pantalla si tienen acceso a el menú de configuración del navegador que son los tres puntos que están arriba a la derecha se puede aumentar o disminuir el tamaño de la letra haciendo clic en el zoom otra cosa que es bueno que sepan es que se puede crear un hipervínculo o un acceso directo un atajo a la manera de un icono y se podría colocar en el escritorio para fácil acceso así en vez de tener que abrir el navegador y escribir la dirección de nuestro sitio web app.mytaxrepoffice.com podrían sólo crear el acceso directo en su escritorio hacer doble clic en él y serían llevados a la pantalla donde pueden poner sus credenciales de acceso el correo electrónico y la contraseña que tengan para ese momento ahora vamos a entrar un poquito en materia en cuanto a la pantalla que estamos mirando esta es la pantalla de inicio también conocida como dashboard en inglés está compuesta por estos rectángulos de colores que son llamados widgets cada widget obedece a una cierta sección del software hay un menú desplegable en el extremo izquierdo que contiene muchas de las opciones que ustedes están viendo en la pantalla principal brevemente les describo los widgets el primero este verde claro de arriba a la izquierda es recent returns las declaraciones más recientes a la que haya accedido el usuario aparecerán desplegadas en esta lista siendo la que está en el tope la última que fue abierta por el usuario desde aquí abajo en recent returns se puede crear una declaración nueva con este botón se puede crear crear una extensión nueva con este botón y se puede acceder a la lista completa de declaraciones con este botón nótese cabe destacar que la lista de declaraciones no es lo mismo que la lista de clientes son dos elementos diferentes así que tendrán sus clientes en una lista las declaraciones que existan para esos clientes estarán en otro listado aparte en cuanto al próximo widget que vamos a mencionar es este azul claro de arriba al centro y file summary él contiene un listado de las declaraciones en el mismo estado en que se encuentran en cuanto a transmisión o sea declaraciones no transmitidas aparecerán en este primer listado cuando ya se ha transmitido una declaración momentáneamente pasará este estatus at irs state y luego la declaración transmitida puede ser aceptada y caería en este listado o rechazada y caería en este listado si es una aplicación con un producto bancario la aplicación bancaria se envía a la entidad financiera y por supuesto pasa de este estatus at bank a ser aceptada por el banco o rechazada por el banco también es posible que una cierta transmisión produzca una alerta o mensaje de parte del IRS y si ese fuera el caso llegaría a estar en esta categoría de aquí así que para dar seguimiento a el estatus de las transmisiones que se han hecho bastaría con entrar a cualquiera de estos listados para poder concentrar en la atención del preparador en las declaraciones rechazadas se ha creado este widget rejected summary que es básicamente una copia del contenido de esta categoría del e-file summary contendría una lista de las declaraciones rechazadas y aquí desplegaría algunas de ellas de haber alguna en existencia de manera que el preparador puede abrir y averiguar cuál fue la causa del rechazo el próximo widget que vamos a considerar es news summary de arriba a la derecha este de color anaranjado tendrá títulos relevantes de noticias y artículos publicados por nuestra compañía referentes a información que el IRS ha hecho de conocimiento público por ejemplo cosas como fecha límite de algún tipo de transmisión la una nueva capacidad que se haya añadido a nuestra plataforma algunos cambios en los horarios de trabajo cosas que serían relevantes para un usuario de my tax prep office podría acceder a esa información revisando esos títulos en el news summary debajo del news summary hay un listado que bien podría ser de interés para los usuarios y es el listado que contiene las declaraciones estatales que se han aprobado para transmisión electrónica y para enviar en papel este estatus o este listado mejor dicho se actualiza en tiempo real se requerirá seleccionar un tipo de declaración como ya vieron seleccionar la 1040 y un estado en este caso voy a elegir california para este ejemplo ella me dice que california ha sido aprobada para transmitir electrónicamente las individuales que se puede transmitir por sí sola porque es un standalone state o un unlinked state pero por el momento hasta la fecha no se puede enviar en papel o sea la forma que se imprima a partir del software me refiero esta información se actualiza en tiempo real por el departamento encargado de manera que nuestros usuarios pueden utilizar esto como fuente de consulta otro widget que vamos a describir es este de abajo a la izquierda el quick return search o e-file status es un buscador cualquiera de los criterios que están señalados en este menú desplegable pueden ser utilizados para encontrar una declaración y al encontrarla por ejemplo ahora vamos a buscar a una de las que ya existen larry landlord que es una declaración de prueba al abrir este menú en las dos primeras pestañas encontraremos información detallada sobre el contenido de la declaración ingreso ajustado información personal créditos solicitados reembolso monto adeudado cosas como esas ahora bien en las próximas dos pestañas y file y también y file history aparecerán detalles sobre la transmisión aquí no hay nada porque esta es una declaración de prueba que no se ha enviado electrónicamente pero de haberse hecho aparecerían detalles como la fecha de la transmisión la fecha de reconocimiento el id de la transmisión el monto del reembolso reconocido por el irs cosas como esas aparecerían ahí y en y file history aparecería un listado de todos y cada uno de los intentos por transmitir dicha declaración electrónicamente notarán que para volver a la pantalla de inicio hice clic arriba a la izquierda donde dice my tags for office porque este es el un botón para volver a al dashboard de cualquier menú a excepción de estar dentro de una declaración o sea desde dentro de una declaración no se puede ir a la pantalla de inicio haciendo aquí pero después de la gran mayoría de otros menúes donde uno se encuentre con hacer clic aquí puede volver a la pantalla de inicio ahora vamos a hablar un poquito del calendario appointment list este es un calendario integrado a la plataforma que básicamente permite el manejo de citas compromisos con sus clientes y les permite llevar esa agenda y por supuesto también añadir recordatorios para poder mantenerse al día con esos compromisos luego se pueden visualizar los mismos a la manera de un día una semana o un mes e incluso imprimir el calendario de ser necesario cabe destacar que en cuanto al calendario que nosotros tenemos no hay la posibilidad de sincronizarlo con una plataforma de terceros describiendo el widget siguiente financial products notarán que aquí se maneja los productos bancarios o sea cuando se habla de manejar productos bancarios nos referimos al proceso de inscribirse o suscribirse para recibir dichos servicios como opciones tienen la eps santa bárbara tpg refund advantage y yendo ahora un usuario de my tax rep office puede combinar más de un banco al utilizar los productos bancarios o sea puede suscribirse a tpg y al mismo tiempo utilizar eps o estando suscrito a tpg puede utilizar al mismo tiempo refund advantage pueden hacer esas dos combinaciones que acabo de mencionar yendo es un cuarto banco que ofrece servicios relacionados con créditos otorgados a los contribuyentes y preparadores en cuanto a protection plus es un servicio de auditoría o sea un servicio de protección de la identidad y servicios de asistencia en auditorías cualquiera de los elementos que he mencionado exceptando yendo para lo cual hay que visitar su página web a fin de escribirse habría que abrir la aplicación llenar los campos que son requeridos que normalmente son resaltados en color rojo y luego enviar la solicitud haciendo clic en el botón safe al haber alcanzado la última pestaña en este listado de la aplicación que se va a enviar y lógicamente el banco como es una entidad financiera autónoma se reserva el derecho de determinar si va a aceptar oa rechazar la solicitud de asistencia de ese preparador el tiempo de respuesta normalmente es de unas 48 horas en cuanto a el próximo widget your firm se maneja todo lo relacionado con la empresa aquí se configura aspectos de la licencia que podrían llegar a ser muy importantes para el preparador hablamos de cosas como configurar la oficina principal y otras oficinas añadir o editar los usuarios y los perfiles o niveles de acceso que se le puedan otorgar a cada uno también se puede modificar información sobre el preparador, el IRO, el IFEN o EFIN que se va a registrar cosas como esas de ser una cuenta normal pues ya dije que esta es una cuenta de prueba habría otra opción aquí abajo que permite manejar los detalles de la licencia o sea el proceso para renovar la licencia para como ya dije añadir una oficina o comprar usuarios comprar almacenamiento, firmas electrónicas remotas, ese tipo de cosas se manejarían por un botón que aparecería aquí abajo en cuanto a la opción custom roles permite al usuario básicamente otorgar un nivel de acceso muy muy específico a un usuario pues los perfiles predeterminados que el sistema permite son administrador preparador y asistente y en ese mismo orden va el nivel de acceso que se le otorga a cada uno sin embargo es posible crear un rol a la medida personalizado que permita entonces a un usuario definido tener un nivel de acceso que no encaje totalmente con uno de los tres perfiles que acabo de mencionar en cuanto al último widget que vamos a mencionar o describir es My Tax Portal My Tax Portal es una oficina virtual permite a los contribuyentes y a los preparadores enviar y recibir entre ellos documentos, mensajes, preguntas incluso se puede enviar la declaración para que sea revisada por el contribuyente y solicitar una firma electrónica no presencial o remota también es posible que los cuestionarios que se envíen al contribuyente correspondan con las preguntas que están en la 1040 y luego la información provista por el contribuyente se puede importar a la declaración agilizando así el proceso de colección de los datos y entrada de datos que haría el preparador mismo muy eficiente en ese sentido ¡Gracias por ver el video!